Bueno, comparativo en inglés, comparativo en inglés, yo soy más guapo que tú, depende de las sílabas que tenga el adjetivo que yo quiero comparar. Si tiene una, se pone R al final. Si tiene dos, ahora veremos de qué depende. Si tiene más de dos, se pone more. ¿Vale? De forma que sería, I am older than you. Soy más viejo que tú. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? This PC is cheaper than that. Wow. Este ordenador es más barato que aquel otro. ¿Vale? Tiene una sílaba nada más. Si tiene dos, si termina en Y se cambia. Le hay griega por y latina y se le pone ER al final. ¿Vale? Your glasses are dirtier. Están más sucias que las mías. ¿Ok? Y si tiene tres o más, se pone more. Bueno, si tiene dos y no termina en Y, por ejemplo, strong, I am stronger. Strong, son dos. ¿Vale? I am stronger than you. Okay. ¿Qué más? More. This couch, the sofa, the sillón, is more comfortable. comfortable than yours. Más confortable than yours. Más confortable que el tuyo. ¿Vale? this cell phone the cell is more expensive than yours. Este móvil es más caro que el tuyo, ¿vale? Tiene tres sílabas, ok, pero hay algunos que son irregulares, por ejemplo, the good, better, mejor, I'm better than you, yo si mejor que tu, en que da igual, lo que sea te doy tres mil vueltas, ¿vale? The bad, worse, peor, you are worse than me, tú eres peor que yo, ¿en qué en todo? Te di tres mil vueltas. Y far, que lejos, farthest, 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 port, is farthest, la pasea marítima, ¿vale? Farthest, 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 far away, more lejos, ¿vale? Esos son los comparativos.